Paula, y hablando de riesgos, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos manifestó su preocupación por la interrupción en el suministro de Perfadex, un medicamento esencial en los trasplantes de pulmón. Así es, Gigi, hace más de un mes que se informa al Ministerio de Salud sobre el desabastecimiento de esta solución vital para preservar el órgano. El impacto es desabastecedor también para estas intervenciones. Gilari Navarrete nos amplía, buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, les cuento que los caleños están a la espera de conseguir a través del Estado las autorizaciones de importación del medicamento esperado por 60 pacientes en el país. Tres de ellos en el Valle del Cauca ya tienen sus autorizaciones de trasplante listas para cuando rote de nuevo en Colombia el Perfadex. La Red Nacional de Trasplantes ha decidido suspender la actividad en este caso para esta subpoblación de pacientes que están al riesgo de morir por precisamente no tener acceso a esta cirugía. En nuestras emisiones del Puente Festivo de la Ascensión ampliaremos el panorama que viven pacientes de otras patologías en el Valle del Cauca por el desabastecimiento de medicamentos en todo el país. Para Telepacífico Noticias, Gilari Navarrete.